Esto quedó fino, Kino. Ey, Guayna, bichi. Dan, Talamovic, Charlie Way. Ey, guayna, 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 guayna. El es Luján que no puede fallar. Eh, eh, eh. Pa' que vayan pa' la discoteca a menear el menor. Mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembow que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mire y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú, ya tiene 18, entonces estás en ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Ey, es que tú eres una maldita desgraciada. Como dice Celia Cruz con la bamba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nace. Se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no se chica y acá pensando. ¿Por qué? Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Y que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bemba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no se chica y yo acá pensando. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Y que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bamba colora. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que... Mamarre, mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow a que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Y que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bamba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Ey, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bemba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no se chiquen. Mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole el dembow que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú, ya tienes 18 entonces estás el ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle. Que libraste a los 16. Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Ey, es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la bamba colora. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más na. Y se le marca el camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no se chiquen, yo acá pensando. ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando?